En 12 juegos disputados hasta el momento, Motilones FDS acumula tan solo 7 puntos, producto de 7 partidos perdidos, 3 empatados y tan solo 2 victorias. Además, los rojinegros han recibido 52 goles. Lo único rescatable ha sido la oportunidad que le han brindado a los jóvenes o cañeros. Motilones este año, al hacer un cambio totalmente de su nómina, es difícil que se compaginara completamente a los chicos de Ocaña, los cuales están haciendo un trabajo excelente y felicitaciones porque le están poniendo mucho empeño a la gente de Ocaña. Aunque pareciera una misión imposible, el equipo guarda la esperanza de buscar puntos que lo lleven al cuarto lugar del grupo A para poder clasificar. De todas maneras, hasta que no se acabe el partido, no se termina el juego y hasta que no se tenga la última opción de clasificarse matemáticamente, como usted lo ha dicho, pues hay la opción. Yo pienso que las matemáticas están, pero son difíciles, pero están. Lo importante es que el equipo se afiance cada vez más. El sábado a las 8 de la noche, Motilones se juega en la Ciudad Bonita ante Bucaramanga FSC, una de sus últimas cartas para no quedar eliminados.